¡Muy buenas noches! Yo soy Julio Riobó y esto es Pulso Electoral. Comienza la segunda semana de la campaña electoral y podemos percibir en el país el ánimo de participación de las organizaciones políticas y del pueblo. También el despliegue de las autoridades que trabajan constantemente para que se cumpla el cronograma electoral y llegar con éxito a la cita democrática del 6 de diciembre. Las ferias electorales desplegadas en todos los estados aseguran que el electorado se familiarice con la solución tecnológica propuesta por el CNES. El Plan República se alista para su tarea de resguardo y cooperación. Todo se engrana para asumir el reto de una elección en medio de una pandemia. Con esta planificación también se prepara el próximo simulacro del 15 de noviembre. En los medios de comunicación social y en las redes sociales los candidatos presentan sus ideas. ¿Y qué temas han centrado esta campaña que tímidamente se abre a las calles? Activar un poder legislativo que no creó leyes nuevas, revisar las existentes y actualizarlas a estos tiempos desafiantes. La situación económica y en medio del debate y las diferencias surge un mensaje que se repite en las candidatas y candidatos. La necesidad del diálogo y la unión respetando las diferencias. Seguiremos llevando por eso nuestro pulso electoral. Este es un país donde hay adecos, donde hay copellanos, donde hay masistas, donde hay Primero Justicia de Voluntad Popular y por supuesto donde hay partidarios de este gobierno y partidarios de Chávez. Ese pluralismo, esa realidad que está allí va a seguir existiendo en Venezuela. Desde la Asamblea Nacional podemos lograr ese cambio, podemos lograr esa transformación que Venezuela necesita. ¿Cómo? Con unidad. Con unidad entre todos los partidos políticos, incluso los que no son de nuestra misma alianza. A partir del 5 de enero, nosotros vamos a estar en la Asamblea Nacional trabajando sin distinción política por todos los guayaneses. Debemos de prevalecer con la lucha del voto para lograr desde la Asamblea Nacional un consenso país que nos reencuentre como venezolanos. Un consenso país para luchar contra la corrupción. Un consenso país también para reencontrarnos en el afecto, en el compromiso y sobre todo en este clamor ciudadano que necesitamos de un país al servicio de sus jóvenes. Con honor, por toda mi experiencia que he tenido, quiero dedicarme, Jorge, a la familia y a la comuna. Sin familia no hay comuna, sin familia no hay socialismo. Y debemos hoy reivindicar y decirle al enemigo que no va a poder con nosotras, con nuestra familia, ni con nuestros niños, con nuestros abuelos, con la juventud. No van a poder cumplir con lo que establece la constitución, fortalecer los servicios públicos, fortalecer los ingresos de los varguenses. El Estado Vargas está decaído en muchos servicios públicos. A pesar de todo no tenemos agua en Vargas, tenemos que trabajar por el agua, trabajar por la electricidad. La empresa TACOA, tantos años trabajando, actualmente está pagada totalmente, no está generando electricidad. Y creo que desde la Asamblea Nacional debemos de trabajar. Este domingo 15 de noviembre se realizará el segundo simulacro electoral para las parlamentarias. Y el CNE ha habilitado 381 centros de votación con estrictos protocolos de bioseguridad. Desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, los ciudadanos y ciudadanas podrán familiarizarse con la nueva solución tecnológica. Además, el CNE podrá evaluar el sistema, la logística y custodia de todo el proceso comicial previsto para el 6 de diciembre y, posterior a ello, hacer los ajustes necesarios. Asimismo, estarán desplegados 1.104 funcionarios del Ministerio Público y 450 servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, a fin de garantizar las condiciones de voto y atender cualquier incidencia que pueda generarse. Y la seguridad es fundamental para el pleno desarrollo de las elecciones en nuestro país. Así lo aclara el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que dice lo siguiente. Para el óptimo desarrollo de los procesos electorales, todos los órganos del poder público y sus autoridades, funcionarias y funcionarios, así como las personas naturales o jurídicas, están en la obligación de colaborar con los órganos del poder electoral cuando les sea requerido por estos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana prestará apoyo al poder electoral, resguardando la seguridad de las electoras y electores, velando por el poder electoral e instrumentos electorales. Es parte de ahí, lo tenían, de la normativa que presenta esta Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y el CNE, las autoridades del Plan República y las organizaciones con fines políticos sostuvieron un encuentro de cooperación para el desarrollo de las parlamentarias y el próximo simulacro electoral. Vamos a verlo. El vicepresidente sectorial de Soberenía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, dejó claro que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene definidas sus funciones para el próximo 6 de diciembre. Nosotros los soldados no estamos allí insertos en los procesos que lleva el Consejo Nacional Electoral. Quiero dejarlo bien claro aquí nuevamente. Nosotros no cerramos centros, ni abrimos centros, ni cerramos mesas, ni abrimos mesas. Son funciones inherentes al Consejo Nacional Electoral. Repito, nosotros tenemos nuestras funciones bien delimitadas y bien específicas. Aseguró que el Plan República estará desplegado en carácter cívico para defender y respetar la expresión popular. No solamente va a estar desplegada en los más de 14.200 centros electorales, dándole seguridad al pueblo, garantizando la seguridad social, la seguridad ciudadana, el orden, la paz. No solamente allí, sino que durante el proceso electoral, propiamente dicho, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará garantizando nuestra soberanía territorial. En todos los espacios geográficos, en la frontera, en los espacios marítimos, en nuestro espacio aéreo soberano. El encuentro permitió intercambiar ideas, fortalecer estrategias y presentar un balance de las elecciones. Se han realizado exitosamente siete de las 17 auditorías previstas en este proceso electoral. Y se encuentra en plena ejecución una muy importante, donde los partidos políticos se hacen presentes día a día, suscribiendo y certificando estas actas conclusivas, como es la auditoría del software de totalización. Alfonso recordó que continúa la feria electoral para que los ciudadanos y ciudadanas se familiaricen con la nueva solución tecnológica. Tenemos las ferias electorales desplegadas en el país, ferias electorales permanentes, donde en 500 puntos tenemos más de mil máquinas. Esas máquinas que hemos presentado al país, que forman parte de una solución, de un conjunto de experiencias, donde los técnicos venezolanos han elaborado ese software y lo han hecho con la experiencia en esta máquina que tenemos acá. Los representantes de las organizaciones con fines políticos reafirmaron las condiciones democráticas que ha establecido el CNE para estos comicios. Hemos solicitado que las credenciales de los partidos políticos, que las credenciales de los testigos políticos tengan características de salvoconducto. Definitivamente es que se ha exceptuado el tema de los puntos rojos, de los puntos azules, de los puntos verdes. Ese día no habrá más que centros de votación esperando a los votantes. Asimismo se comprometieron a respetar el reglamento para la campaña electoral. Nosotros vamos como alianza y como partido a respetar la normativa especial y la ley de procesos electorales, que habla claramente que no puede haber proselitismo político después del día 3 de diciembre, después de las 12 del 3 de diciembre. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dentro de sus competencias también debe asegurar 200 metros, que sería el perímetro de seguridad, alrededor del centro de votación. También estableceron acuerdos para facilitar el ejercicio del voto a los pueblos originarios. Hemos planteado lo referente al desplazamiento. Recuerden que la mayoría de las comunidades y pueblos indígenas están en zonas inhóspitas, en fronteras, en áreas bastante de difícil acceso, y además en zonas muy, muy, muy alejadas del centro político del país, como son la Orinoquia, la Amazonía, la Araucanía. Entonces, ¿cómo haremos nosotros para desplazar a esos pueblos y comunidades indígenas? Destacaron que los electores indígenas participarán dos veces en el proceso. Votaremos el día 6 de diciembre por todos los candidatos y candidatas de los partidos políticos. Por lo tanto, esta elección la tendremos nosotros en nuestras propias comunidades. Pero, sin embargo, el día 9 de diciembre se van a estar realizando las asambleas circuitales, en este caso los tres circuitos que comprenden las regiones o los tres circuitos que comprenden los pueblos indígenas. Afirmaron que las elecciones parlamentarias son fundamentales para preservar la paz en el país. Además, desde ya afinan maquinarias para garantizar el desenvolvimiento del simulacro electoral pautado para el próximo domingo 15 de noviembre. Meisberg, Patricia Bolívar. Bueno, así se articula el Consejo Nacional Electoral con el Plan República. Esto para llevar en sana paz las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Recuerda que puede participar con nosotros. Mi cuenta en Twitter, arroba jriobobtv. Mi Instagram, arroba jriobof. Puede escribirnos, estaremos leyendo las preguntas a nuestros invitados que ya están en el estudio para iniciar el debate. Ya venimos. No sea parte de Pulso Electoral. Cristian Chirinos, candidato a Soluciones para Venezuela, voto lista por el Estado Miranda. Abogado. Director Nacional de Organización de Soluciones para Venezuela y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional desde el año 2018. Coordinador Nacional del Movimiento Sindical Justicia Obrera 2001-2007. Co-redactor de la Primera Ley de Alimentación del Trabajador. Dirigente sindical del sector de telecomunicaciones Encante B y el sector petrolero 1995 y 1997. Lilian Oropesa, candidata por el gran polo patriótico voto lista nacional, licenciada en artes, educadora popular internacionalista de alfabetización, promotora cultural, responsable del cierre para la alfabetización en la declaración del territorio libre de analfabetismo en el Estado Lara. Jefa de la Primera Brigada de Alfabetización Internacional, Simón Rodríguez. Carlos Melo, candidato de COPEI voto lista por el Distrito Capital, profesor de Educación Física, miembro de la Dirección Nacional de COPEI, secretario de Deporte de la Alcaldía Metropolitana 2008-2010 y exdiputado del Congreso Nacional. Gilberto Jiménez Prieto, candidato por el gran polo patriótico voto lista nacional, licenciado en estudios internacionales, presidente del movimiento electoral del pueblo, asesor del despacho del ministerio de la Secretaría de la Secretaría de la Presidencia 2000-2001, representante estudiantil principal ante el Consejo de Facultad Fases de la Universidad Central de Venezuela 1994, secretario de organización del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela 1992-1993. Gracias. 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 pueblo patriótico. Bueno, hemos hecho algunos ajustes en su programa Pulso Electoral. Usted va a tener dos minutos para exponer su propuesta. Si puede colocar el contador, señor director, para comenzar con Cristian Chirinos de inmediato. Dos minutos para que usted me diga cuál es su propuesta a la Asamblea Nacional. Adelante. Sí, nosotros hemos dicho que esta Asamblea Nacional es la Asamblea Nacional de la Paz, es la Asamblea Nacional de la Reconciliación, es la Asamblea Nacional de la Reconciliación, del encuentro de los venezolanos, pero también es la Asamblea Nacional de las rectificaciones. El gobierno nacional debe hacer rectificaciones. No elegimos el 6 de diciembre presidente de la República. Elegimos diputados. Elegimos una Asamblea Nacional que controle socialmente y elegimos una Asamblea Nacional que va a llevar, que va a legislar sobre los servicios públicos de los venezolanos. Los servicios públicos que sufrimos todos los venezolanos, que sufren todos los estados y que ha... no es un secreto para nadie el estado en el que se encuentran el gas, la alimentación. En fin, nosotros vamos a elegir una Asamblea Nacional para el entendimiento, para el control, pero también para la rectificación. Muy bien, no se llevó los dos minutos, tan solo uno. Ahora vamos con la candidata Lilian Oropesa. Nuevamente el contador. La escuchamos. Sí, buenas noches. Permiso para retirarme esta herramienta fundamental en este momento de pandemia, donde, bueno, gracias al impulso del presidente de la República, del CNE, allá, se va a desarrollar en el tiempo estimado las elecciones parlamentarias, en el tiempo previsto. La propuesta como misionera, una misionera de paz, de amor, de creatividad, de mística de trabajo, es primero garantizar que seamos un solo equipo, el equipo de Venezuela, el equipo que piense en el país, un equipo para profundizar en el modelo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una propuesta donde se introduzca, es para profundizar en el sistema de misiones, en la territorialización de las políticas públicas que están ejecutadas desde el 2003, por el pueblo venezolano, a través de cada una de las misiones y grandes misiones. Así que aquí, nosotros, como democracia participativa y protagónica, y es un hecho irreversible que ha sido ejecutado en estos más de 20 años, en este momento en la Asamblea Nacional, que debe ser soberana, que debe ser patriota, que debe ser revolucionaria y que debe estar de cara a los intereses del país. Y por supuesto, en el marco de una vista de región, en el marco incluso de toda la latitud de América Latina. Entonces, bueno, no, integrados, una Asamblea Nacional que debe estar con el pueblo. Terminó el tiempo. Son dos minutos para la propuesta. Vamos con Carlos Melo. Lo escuchamos, candidato. El contador, por favor. Gracias por la invitación. Fíjate, el papel de los parlamentarios, entre otras cosas, pareciera en la parte formal estar presentado allí en lo que es la Constitución. ¿Qué es lo que hacen los parlamentarios? Controlan, hacen leyes, cuentan en qué se invierte el dinero del país. Y esto, bueno, pareciera ser lo normal que la gente ofrece. Pero ¿qué se perdió en el parlamento que está actualmente? Se perdió la institucionalidad del parlamento. Se perdió que el parlamentario fuese la voz del pueblo. Se perdió que esta Asamblea acompañara a la gente en su necesidad. Y se perdió que, a fin de cuentas, un parlamento tiene que servirle al país. Si esas cosas no se resuelven, lo que tú escojas como parlamento, como Asamblea Nacional, poco le sirve al país y al mismo gobierno que está. Si no hay forma de volver a la institucionalidad, si no hay forma de volver a conversar los diferentes factores institucionales que hay en este país, no hay forma de resolver las cosas, no hay otra manera de hacerlo si no es con la conversación. Por eso es que la oferta parlamentaria, en el caso de Carlos Melio de Copey, tiene que ver con eso, retomar la institucionalidad, retomar la vocería con el pueblo, retomar las conversaciones que pueden hacerse, poder discutir con el presidente, con el fiscal las diferencias que tenemos, sin que eso se convierta en un problema terrible. Y por allí va nuestro planteamiento. No va por otro lado, porque ¿cómo hacemos para no resolver el tema del salario, o el tema de la pensión, o los servicios públicos? Por allí es el camino que tiene el nuevo parlamento que abordar. Gracias. Justo a tiempo, justo a tiempo. Finalmente, Gilberto Jiménez Prieto. Ahí tiene ya el contador. Puede comenzar. Bueno, sí, muy buena noche a todos los usuarios y usuarias venezolanas de televisión. Fíjate, nosotros desde el movimiento electoral del pueblo estamos convencidos que a partir del 6 de diciembre se inicia una nueva era para Venezuela, una nueva era política. Y prácticamente entra en vigencia a partir del 5 de enero del año 2021. Con una nueva correlación de fuerzas que vamos a tener nosotros dentro del parlamento, vamos a tener posibilidades reales, en este caso, de impulsar los cambios profundos que la patria necesita. Por ejemplo, la modernización del Estado venezolano. Hay que revisar a profundidad el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio. Nosotros tenemos que generar el andamiaje, en este caso, jurídico necesario para que Venezuela entre en el siglo XXI, además tomando en cuenta elementos fundamentales que le deben dar el espacio al pueblo organizado para que comience a tomar las riendas de su propio destino en sus manos. Es decir, darle personalidad jurídica a las diferentes instancias, por ejemplo, de organización popular. Eso es fundamental hacerlo. Entre otras cosas, estamos discutiendo en estos momentos, desde el gran pueblo patriótico, una cantidad de leyes fundamentales para el pueblo. Una, por ejemplo, de gran importancia, la economía digital, que prácticamente pone a Venezuela en el siglo XXI. Es algo que ya hemos visto en muchísimas partes del mundo. Bueno, ahora le toca a Venezuela entrar en el siglo XXI con todos estos elementos necesarios para manejar divisas de manera digital, para tener menos dependencia del dinero en papel. Igualmente, una ley, en este caso, de protección a la familia, una ley para defender el derecho a la recreación del pueblo venezolano, una ley, sobre todo, que garantice calidad en los servicios públicos, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el gas, que son fundamentales para la calidad de vida del pueblo venezolano. Estos son algunos elementos importantes que debemos tener en consideración. Además, también nos hemos desplegado en la discusión con diferentes sectores del país. Por ejemplo, con campesinos que ejercen labores fundamentales de agricultura urbana y perurbana. ¿Hace falta? ¿Se acaba el tiempo, candidato? Son dos minutos. Hay que reducir allí la propuesta. Con el contador vamos a la pausa. Al regreso vamos a debatir cada una de las propuestas. Las he escuchado, desde los servicios hasta el tema del salario. Es un debate constante, además, en las redes sociales. Vamos a leer también algunas preguntas del pueblo. Ya venimos con más de Pulso Electoral. No se aparte. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos su programa Pulso Electoral y vamos a comenzar el debate. Cristian Chirinos, ¿qué hacer para mejorar los servicios públicos a través de la Asamblea Nacional? Mira, lo primero que nosotros hemos planteado, la propuesta fundamental en principio es la reconciliación y el encuentro de los venezolanos. Luego lleva un tema de rectificación del gobierno nacional, la misma rectificación que hemos solicitado desde que estamos sentados en la mesa de diálogo y desde antes. Y luego, ¿una rectificación basada en qué? Una paz basada en qué? Un encuentro de los venezolanos basado en qué? Basado en la atención a los servicios públicos, basado en la atención a los servicios más básicos que hoy desconocen los venezolanos. La idea de una rectificación nacional incluye además una ley especial. Esa ley especial de rectificación nacional tiene que ver con dos factores importantísimos. El primero es la ley de presupuestos. Nosotros hemos dicho desde Soluciones para Venezuela hasta el cansancio que la ley de presupuestos no son cuentas, no son nada más números, es también gente. Quienes están incluidos en ese presupuesto nacional están incluidos en que le llegue el servicio del agua, que le llegue el servicio de gas, que le lleve el servicio de luz y que le lleve precisamente la alimentación venezolana. Son cuatro factores, son cuatro temas básicos para los venezolanos que hoy lamentablemente están en minusvalía y que requerimos en cada una de las comunidades populares, en cada una de las organizaciones y en cada uno de los estados. ¿Cómo llegar allí? ¿Cree usted que hay que privatizar los servicios? Bueno, yo no he hablado de privatizar los servicios, pero sí te puedo explicar algo, te lo pongo al revés. Un gobierno, unos 20 años, nosotros tenemos algunas cosas que reconocer del gobierno, pero hablemos de las malas. Este es un gobierno que ha administrado, por ejemplo, y que ha nacionalizado una empresa de helado. Decimos nosotros, una empresa de helado es vital para los venezolanos en este momento. 5.001 empresas han sido expropiadas. Yo creo que ahí principalmente tiene que haber una rectificación para poder abrir incluso... Cree, 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 y disculpe que me interrumpa, en la inversión. ¿Cree Lilian Oropesa que hay que hacer una rectificación en el Estado? ¿Con qué propuesta? Bueno, lo primero que aquí hay un modelo rentista que feneció, ¿no? Esas cifras que nos mostró el presidente en el marco de la 75 Asamblea de la ONU fue contundente y lapidario para todos los 30 millones de venezolanos. Como dice Diosdado, el que entendió, entendió. Y ahora nosotros, evidentemente, hay que... Nosotros en las misiones lo hacemos. Yo soy... Pero usted haría una rectificación en los servicios. Déjame explicarte. Nosotros trabajamos en las misiones educativas para fortalecer la conciencia productiva. Cuando decimos el modelo rentista, petrolero, feneció, hay que reactivar, hay que invertir. Y el presidente fue contundente también haciendo la propuesta de la ley antibloqueo. Cuando hay una persona que te abusa de los recursos de tu país, de tu Estado, leyes extraterritoriales, el presidente hablando de la ley antibloqueo, y aquí por aquí hay otra propuesta que es contraria totalmente a extraterritorial. Nosotros decimos como venezolanos, bueno, ¿qué ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es enrumbando el tema de la producción en cada uno de los sectores. Carlos, ¿crees tú que el tema de los servicios, porque nos estamos desviando allí, el tema de los servicios también tiene que ver solo con las sanciones o hay otras cosas? No, yo la verdad no lo veo por ahí porque si tú sigues teniendo, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente ahí y una Asamblea Nacional, esos dos factores no permiten de verdad avanzar en la solución de eso que llaman las realidades objetivas, el agua, la luz, etcétera, etcétera. Eso no se puede resolver si no hay una Asamblea con institucionalidad. Vamos a eso. Yo creo que hay que ir a eso, yo creo que hay que ir a la institucionalización, que te reconozcan, que cumplan con lo que alguien dijo en esta nueva Asamblea, desaparece la Asamblea Nacional Constituyente. Para yo poder debatir con calma los temas de ley, los temas de interpelar, que yo pueda volver a interpelar a un ministro y decirle, mire compañero, ¿por qué tú no cumple su trabajo con el tema del agua? Ese tipo de cosas. Si eso no sucede, si no se da esa institucionalización, va a ser muy difícil que esta Asamblea le sirva o al gobierno o a la oposición o al país. ¿Y cuál es su propuesta para mejorar los servicios? Vamos a la institucionalización, podamos intervenir en los reclamos y las necesidades que tiene la gente en materia de servicios, en materia... Cuando tú dices que la gente habla mucho del salario, por supuesto, ¿cómo no debates tú el tema de los 4.300.000 pensionados? Que bueno, ahorita le llegó a 1.200.000, que es la cifra. Pero eso tiene que ser con una Asamblea que tenga fuerza, no con esta Asamblea que está saliendo, que en mi criterio, esa Asamblea que está saliendo es toda desconectada de la realidad. ¿Por la que usted votó en algún momento? En algún momento. Ah, está bien. Ajá. ¿Hay que hacer una rectificación de los servicios o no? Bueno, yo sí te voy a responder la pregunta. Claro que hay que hacer una rectificación. ¿Cree que los demás no respondieron? Total. Bueno, yo creo que hay que tocar el tema definitivamente del tema de los servicios, la calidad de los servicios públicos, ¿ok? Hay problemas en el salario y en otras cosas, pero particularmente en el tema de los servicios públicos. Claro que hay que rectificar. Hay que recuperar tres aspectos fundamentales de la Asamblea Nacional. Seguimiento y control de la gestión pública. Eso es fundamental. Porque si bien es cierto que no podemos olvidar el efecto nefasto del bloqueo que estamos viviendo, por otro lado existe una gran indolencia, una gran ineficiencia en la gestión pública. Y eso es parte de la tela que debemos nosotros recuperar desde la Asamblea Nacional. Sobre todo la planificación también, que es otro elemento fundamental para poder avanzar en la consolidación del modelo socialista que por lo menos nosotros estamos impulsando desde nuestro partido y que esperamos también generar las condiciones desde la Asamblea Nacional. Seguimiento y control es fundamental para que aquellos indolentes que, bueno, que tienen la responsabilidad de las instituciones del Estado, pues bueno, sean de alguna manera castigados. Usted sabe, candidato, que usted dice eso, la planificación de la ineficiencia y el candidato Cristian Chirino dice que no. ¿Por qué? Bueno, no. Desde luego que toda gestión tiene que tener eficiencia y planificación. Es lo primero que nos enseñan normalmente en las universidades, en el tema de las políticas públicas. Pero tenemos 20 años en el que no se le ha hecho control. Yo les pongo un ejemplo. En los teques hoy hay varios conjuntos residenciales de las comunidades populares que no tienen servicio de teléfono, que no tienen servicio de internet. Esos muchachos que están allí en esas misiones, en esa misión vivienda, en esos bloques, en todos los teques, por ejemplo, en todos los altos mirandinos que no tienen internet y cantebé, ha sido falta de 20 años de seguimiento y control. O ha sido falta de eficiencia, o ha sido falta de planificación, o ha sido falta, vale, de incluirse con la gente. De abandonar los temas políticos de si estamos en un modelo socialista o no socialista, sino concentrarnos además en el modelo popular, en el modelo en donde a mí me importe lo que está sufriendo el venezolano. Yo creo que esta Asamblea Nacional es una gran oportunidad histórica para que nosotros nos sentemos, lógicamente, a rectificar, a institucionalizar, a redemocratizar. Pero esa redemocratización, para que se sostenga en el tiempo, básicamente nosotros tenemos que atender de común acuerdo, a través de leyes, a través de control, a través... Bueno, vamos a hacer ahora sí, vamos a hacer el seguimiento y el control de que los venezolanos tengan servicios públicos que le permitan que sus condiciones básicas puedan ser por lo menos respetadas. Hiberto, fíjate, antes que cierras ahí la idea, porque también tú dejaste una propuesta, que es la propuesta del salario. ¿Qué le dices al pueblo venezolano sobre el salario e ir a discutir eso en la nueva Asamblea Nacional? Bueno, nosotros, la ley macro de nuestro país es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece claramente en su artículo 91, pues, todo lo relativo a la dignificación del salario, utilizarlo como referencia a la cesta básica. Lo que uno tiene que revisar es si en este momento que estamos viviendo una seria amenaza y además un ataque feroz en contra de la moneda, existe realmente el momento, es este el momento para nosotros adecuar el salario. ¿Cuál sería la solución? ¿Ajustarnos al Petro como, por ejemplo, como una medida para salvaguardar y para darle un piso más sólido? ¿Cree, Carlos Melo, que esa es la solución? ¿El Petro? Mira, cuando tú coges el tema del salario, para empezar, no creo que la solución es el Petro. Te respondo eso, pero te digo otra cosa. Ahorita que hay una moneda que es la que está funcionando en la calle, que es el dólar. Tú te montas en el metro y... ¿Cree usted en la dolarización, entonces? Yo creo que debe haber un proceso de dolarización en el tema del salario, sí creo en eso, pero esta forma como está planteada, en donde el Banco Central no tiene ni arte ni parte en un proceso, en el proceso monetario, en el proceso cambiario, el Banco Central dejó de tener, o sea, pertinencia, cosa que no debió ser así. Es decir que usted llevaría una ley a la Asamblea Nacional que dolarice. Yo llevaría una ley que le preguntara al Banco Central por qué permitió un proceso cambiario con esa característica donde fue el pueblo en quien puso la moneda. Línea, ¿tú llevarías una ley para dolarizar también? ¿O qué opinas sobre esa ley que presentaría en tal caso de ser diputado el candidato en este momento, Carlos Melo? No, yo insisto en lo que inicialmente conversé aquí. Aquí hay una ley antibloqueo que hay que reforzarla con un conjunto de leyes y hay un proceso de inversión necesaria que hay que hacer. Y cuando hablamos del tema de los servicios, también hay que echar un cuentico para atrás que pasó con las guarimbas y con todo lo que ocasionó el tema de las guarimbas y la afectación que hicieron a los servicios del país. Estamos hablando de temas de conectividad, que es un temazo. El país no tiene, aquí Chávez colocó herramientas fundamentales en el tema tecnológico, colocó los satélites, nos colocó todo. Y de la noche a la mañana, sobre todo, estamos hablando de 2014, 2017, empezó a desaparecerse todo en la comunidad. El boicot, el contrabando, ese tipo de cosas. Claro, empezaron a robarse todos los cables, empezó. Y las comunidades están conscientes de eso. Incluso las comunidades están en un proceso de participación en mesas técnicas, trabajando allí con Cantebé, las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de gas. O sea, más bien nosotros, este Parlamento debe ponerse de cara, de cara a ponerse allí a la orden del pueblo para mandar obedeciendo. Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Por qué? Porque nos estamos planteando incluso ir más allá. Yo escuché en estos días el debate que se dio aquí. Están hablando de municipalización. Nosotros pasamos desde hace rato el tema de la municipalización y vamos al Estado comunal, con la participación como está suscrita en nuestra Constitución, democracia participativa y protagonista. Es con el pueblo. Obedece, mandar obedeciendo. ¿Usted llevaría una ley, por ejemplo, de dolarización? Alguien me pone por aquí. Lo voy a leer porque es más rápido por aquí que leerlo en pantalla. Dice, en Venezuela actualmente la moneda que marca la pauta es el dólar. ¿Cree usted que eso es así? Mira, nosotros tenemos en camino una gran realidad. Nosotros tenemos una monetización que es diferente a la dolarización. Nosotros tenemos que mantener... Nosotros en Soluciones para Venezuela hemos apostado al encuentro de los venezolanos y a la solución entre los venezolanos. A la solución con lo que tenemos nosotros, con un banco central. Nosotros no apostamos a una dramática dolarización, pero sí apostamos a una equivalencia a lo que es el ingreso. Nos toca, me toca principalmente como trabajador, como dirigente sindical, como bueno, como venezolano que sufre y vive este país en el tema del salario. Nosotros no podemos sencillamente por populismo plantear una dolarización del salario cuando en frente también tenemos que analizar temas como las convenciones colectivas. ¿Usted no está de acuerdo entonces? No, yo creo que hay una monetización que nosotros podemos equiparar con el tema del salario. Lógicamente el salario en Venezuela... Hay quienes dicen, el salario en Venezuela es de 400 y repiten siempre la misma tónica. El salario en Venezuela dejó de ser de 498.000 bolívares para establecerse en este momento en un salario variable de 30 dólares mensuales, lo cual tampoco alcanza para el trabajador. Alguien me pone por aquí, candidato, disculpa, o cualquiera que lo quiera contestar, me pone. ¿Qué propones al salario mínimo mensual de los trabajadores en comparación con el salario mínimo mensual internacional? ¿Qué me responderías? Bien, el salario mínimo mensual internacional, primero que no existe, pero hay un salario variable internacional que debe estar en Latinoamérica entre los 250 y 300 dólares como salario, digamos que como salario frecuente, que es el término que utilizamos. Pero realmente pisando tierra en Venezuela, un país que en este momento no nos hemos puesto de acuerdo de dónde viene el ingreso de los venezolanos. Un país en el que tenemos que ponernos de acuerdo en principio en una ley de transición que permita encontrarnos económicamente. El tema de la dolarización, el tema de la monetización del salario no llega al trabajador de manera inmediata. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en esa nueva Asamblea Nacional en función de mejorar, de dignificar el ingreso del trabajador. Más allá del salario, de un conjunto de medidas sociales que nos permitan, bueno, sufragar, pasar esta crisis. En el momento que Carlos Melo presente esa ley de dolarización, la primera voz que se va a levantar para enfrentar esa ley va a ser la mía. Y es por una razón fundamental. No, en el momento. No, la debatimos. No, no. ¿Qué debatirla? Bueno, pero para un... Hay que debatirla. Tiene que debatirla. Tiene que debatirla. Pero una la enfrenta con argumentos. Claro, pero... Por un tema, pero... Si te paras primero a decir que no, tienes que debatirla. Claro, vamos a debatirla y vamos a darle al pueblo... ¿Qué dirías, Gilberto? Vamos a atrasarnos al... Va a atrasarnos al escenario, por ejemplo. Primero yo diría que es un tema de soberanía nacional. Eso no es casual y no es mágico que tú agarres y digas desde la Asamblea Nacional, vamos a utilizar el dólar como moneda, ¿no? O sea, ¿qué viene detrás de eso? Primero, una enorme dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Porque no es así, ah, no, que yo tengo dólares. ¿De dónde vienen los dólares que te dan a ti como Estado? Bueno, eso depende de las reservas internacionales que tiene el país. Tienes tantas reservas internacionales, te tocan tanta cantidad de dólares, y además utilizas como garantía esas reservas internacionales, que es el dinero de todos los venezolanos. Es así, en el transcurso de ese año, hay algún proyecto de desarrollo, por ejemplo, del sistema ferroviario venezolano, y se necesitan recursos adicionales, no podemos tenerlos, porque el Departamento del Tesoro no nos va a dar, en este caso, el Departamento del Tesoro norteamericano, no nos va a dar más dinero fresco, en este caso, en dólares, y entonces estaríamos amarrados y sujetos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, que no precisamente es un país que le interesa, digamos, el desarrollo de Venezuela. Perfecto, nada más una precisión. Nosotros tenemos que aterrizar el discurso de las necesidades de la gente. Bueno, yo no creo particularmente en el tema de la dolarización. Exacto. Pero tampoco podemos plantearnos el tema de las reservas internacionales. Hoy Venezuela desconoce las reservas internacionales. ¿Dónde están nuestras reservas internacionales? Si nosotros no nos planteamos pisar tierra, es decir, mira, el trabajador en este momento, ese que nos está viendo ahorita, ese que está en Miranda, en Caracas, en Carabobo, no tiene en este momento cómo sufragar el transporte. En este momento no tiene cómo sufragar el transporte. La democracia no solamente depende de que nosotros nos pongamos de acuerdo, la democracia depende también de que nosotros podamos atender esa necesidad. La dignificación del ingreso del trabajador no depende de la dolarización del salario, sino depende de que nosotros podamos encontrar en todos los recursos de los que tenemos disponibles ahora en el país, cómo nos ponemos de acuerdo para redistribuir, para redistribuir los pocos ingresos que se aporta. Y los venezolanos en este momento desconocemos cuál es el presupuesto de la nación. Por eso nosotros planteábamos que en el tema de la rectificación de soluciones para Venezuela, lo primero, bueno, vale, vamos a sacar las cuentas del presupuesto nacional. ¿Cuánto tenemos? Porque es muy fácil pararse aquí y decir, vamos a dolarizar el salario, vamos a contar con las reservas internacionales, pero no tenemos ni una cosa ni la otra. Aprendamos primero cuáles son las cuentas del país, y luego caminemos sobre esas cuentas. Pero, fíjate, él podría tener algo de razón en materia de que está monetizada la economía casera, pero inclusive allí tenemos un problema, porque tú no consigues ni bolívares ni dólares, y entonces las grandes cadenas cuando tú vas a pagar con unos dólares te quieren dar vuelta tres chupetas y un caramelo y un paquete de no sé qué cosa. O sea, hasta en ese problema tenemos que sentarnos a discutir. Pero, ¿quién es el gran, el organismo que ha fallado en esa materia? Banco Central, compañero. ¿De quién es el responsable de problemas monetarios y cambarios? Banco Central, que no dice nunca esta boquemía. Pero lo otro que hay que reconocer, si el gobierno o los que siguen al gobierno no quieren reconocer que hay un problema económico serio, importante, que requiere de la discusión, no es que la regla es cada vez que la oposición traiga una ley, salta y dice no. No, discute. El tema, ¿qué pasa con lo que tocó la compañera con la ley anti-bloqueo? Ahí quiero apuntar. Pudiese muy buena. Ahí quiero apuntar. Pero nadie la discutió. Ahí está. Fíjese, candidato, eso fue aprobado ya por la ley. Claro. Por la Asamblea Nacional Constituyente. Es correcto. La llevaron al presidente Nicolás Maduro. Pero, Lilian habla de la ley anti-bloqueo. Para ti, ¿cuál es el artículo más importante de esta ley? Bueno, mira, los 44 artículos son vitales. Sí, la ley anti-bloqueo. Pero tú si escoge uno de esos 44, ¿cuál es el más importante? No, yo primero, primero que es una ley, que es una ley marco, donde... Hay que ir a discutir a la Asamblea Nacional. Hay que profundizar a los compañeros, los invitamos. Primero que está marcada en algo fundamental, que es la ley constitucional del Plan de la Patria. Si aquí la Asamblea Nacional no conoce el Plan de la Patria, no va a defender la ley anti-bloqueo. Y por eso es que salen las propuestas de dolarización de otros sectores. Entonces, hay que doler... Yo vuelvo al inicio. Hay que dolerle la patria, el país, y decirle, esta es nuestra ley, porque nuestros recursos no pueden ser boicoteados desde afuera para una propuesta, por ejemplo, la que está haciendo el compañero aquí. Si tú en enero eres electo ya ahorita el 6 de diciembre y te toca hablar sobre la ley anti-bloqueo, ¿qué dirías? Primero que hay que discutirla nuevamente. Hay que reiniciar su discusión. Porque, decíame, ninguno de los que estamos aquí participaba en esa discusión. Esa fue una discusión que realizó la Asamblea Nacional Constituyente y dijo, aquí está. O sea, ni siquiera un debate nacional, ni siquiera se presentó y se hizo un esfuerzo grande para que todos viesen qué significa esa ley anti-bloqueo. Por eso es que tú le dices a alguien, mira, dime un artículo, y nadie sabe qué artículo, ni ella, que está ahí en el gobierno, ni el compañero. Dentro de las misiones. Está bien, pero si tú le dices a alguien, mira, dime cuántos artículos tiene, tú sabes que tiene 44, pero nadie conoce eso. Claro, es un componente legal que está dentro del marco de la política del gobierno. Bueno, el gobierno que lo utilice como mejor pueda. Nosotros como misioneros, por ejemplo, defendemos todo lo que es el tema de la protección social. Gilberto, ¿qué opinas tú de eso? Mira, yo creo que se ha buscado satanizar la ley anti-bloqueo y olvidamos realmente lo importante. ¿Qué objetivo tiene la ley anti-bloqueo? Sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo en el país. El objetivo fundamental es la obtención de recursos frescos al Estado venezolano. Y ahí, a partir de ese hecho fundamental, o sea, recursos además de los cuales carece el Estado venezolano. O sea, no olvidemos que se ha venido abajo el ingreso nacional prácticamente un 99%, bueno, que venían fundamentalmente de la producción petrolera. Ese contexto de la agresión económica, financiera y comercial no podemos jamás olvidarla. Entonces yo creo que eso es fundamental. Primero la obtención, se necesita desde luego, que se necesita, y bueno, de ahí sale lo demás, el tema de la confidencialidad, que lo han atacado, han atacado al presidente Nicolás Maduro y dice no que va a entregar PDVSA, aquí pareciera que se nos olvide el artículo 303 de la Constitución donde defiende a PDVSA. Es decir, vamos a hacer una pregunta. ¿Necesita el Estado venezolano recursos para reimpulsar el tema productivo en el país? Desde luego que sí, porque la única manera de enfrentar la coyuntura que estamos viviendo y la agresión económica es como el que comencemos a producir en Venezuela. Cristian, contigo cierro este debate. Sí, mira, yo creo que rescatemos las coincidencias. Gilberto planteaba el tema del dinero fresco, de la inversión fresca. Este es un país que hoy más que nunca depende de la inversión internacional, de capitales frescos. Eso es correcto. Que no podemos disentir en temas como que, cómo llegamos aquí, que ha sido parte de la ineficacia, que ha sido parte de corrupción y que lógicamente hay unas sanciones que han agravado esto. Usted la reconoce. Pero reconocemos que hay una necesidad de inversión de capitales. Nosotros, por ejemplo, necesitamos, en función de los servicios públicos, por ejemplo, rescatar el sistema de agua en Venezuela. Nosotros necesitamos rescatar todo lo que tiene que ver con el sistema de telecomunicaciones en Venezuela. Hoy más que nunca, que nuestros jóvenes van, buscan una guía, y en este momento los padres están desesperados y no tienen cómo explicarles lo que dice la guía. Nosotros necesitamos, en esta pandemia, unos servicios públicos fortalecidos. Y la única forma, la única forma de hacerlo, ya no es con el retismo que hoy se critica, pero que también se vivió en estos 20 años. La única forma de hacerlo es que nosotros tengamos una inversión. En ese particular, nosotros lo defendemos. Pero hay un tema de contraloría que tenemos que aplicar. Vamos a escuchar rápido, Carlos. Rápido, no quedan tres minutos. Quiero hacer una declaratoria. Rápido. Yo no comparto el bloqueo que se viene ejerciendo contra este país. Me parece un abuso de cualquier país. No, nosotros hemos rechazado las opciones. Me parece un abuso y una forma de hacer política internacional asunto. Fíjese, 20 segundos para acá. Uno, vamos a comenzar por aquí, de derecha e izquierda. Yo siempre presento izquierda y derecha, pero vamos a comenzar por aquí. Gilberto, un mensaje a la gente para ejercer su derecho al voto, para salir a votar. Con el aporte de todos los venezolanos el C de diciembre, a partir del 5 de enero del año 2021, sale una nueva era para el país. El Venezuela viene traumatizado, a los venezolanos venezolanos traumatizados, un país polarizado. Aquí hemos demostrado que desde las diferencias, sin que ninguno de nosotros claudiquemos, digamos, al tema ideológico, a nuestras ideas y al proyecto del país que cada uno queremos, sí podemos nosotros discutir en función de grandes proyectos nacionales, partiendo del respeto. Eso es lo que tenemos nosotros que rescatar. Por eso yo digo, votar el 6 de diciembre es hacerle un cariñito a Venezuela. Así que todo el mundo votar. Candidato Carlos. Escucho. Mira, a este país le costó mucho el derecho al voto. No ejercer el derecho al voto el 6 de diciembre es un absurdo. O sea, para aquellos que pregonan que las cosas se resuelven sin discusión y sin votación, están equivocados. Yo invito a que la gente participe el 6 de diciembre, que estemos allí y que cada quien vote por su candidato y veremos cómo queda esa composición de una asamblea nacional que puede ser algo importante para este país. Lilian, te escucho. El 6 de diciembre hay que recuperar la soberanía de la asamblea nacional que fue secuestrada, que fue vilipendiada fuera del país. Y nosotros, el 6 de diciembre, como venezolanos, como venezolanas con sentido de patria, pensar en el país, el 6, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad ir a sufragar votos secretos libres y bueno, y consciente, consciente de que se está jugando Venezuela, que es tu familia, tus hijos, tus nietos y toda tu comunidad. Cristian, culmino contigo. Recuperar la soberanía, recuperar el país, recuperar el gentilicio venezolano, depende precisamente de los que vivimos en este país. La herramienta más sensata, la herramienta más coherente es el voto. Nosotros invitamos a ustedes a votar en el mapa de Venezuela. Una solución, busquemos una solución entre hermanos venezolanos, busquemos redemocratizar Venezuela, busquemos refundar el país. Bueno, ustedes escuchaban ahí la postura, las propuestas de cada uno de los candidatos a la nueva Asamblea Nacional. Con esas posturas, con esas propuestas, vamos a despedir el día de hoy Pulso Electoral. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Recuerde, puede participar con nosotros, nuestra cuenta en Twitter, arroba jriobobtv y mi Instagram, arroba jriobof. Nos vemos mañana, porque sí, el debate continúa. Esto fue Pulso Electoral. Cronograma electoral. Es nominal hasta el 26 de noviembre y la auditoría del software de totalización de las máquinas hasta el 13 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!